Hermanos, hemos dado lectura de este memorial que va a ser emitido a diferentes entidades a nivel local, regional, nacional, en la que hoy en día debemos aportar para poder implementar este borrador. Queremos participación mayor de ustedes y la aprobación de ustedes para que esto tenga el mayor peso de la naturaleza.